Muy buenos días a todos, a todos los participantes. Buenos días, doctora Ivonne. Muchas gracias por estar aquí presente. Pues el talento de la mujer en la ciencia siempre ha estado presente y siempre ha sido importante en toda la historia de la vida, del ser humano. Mañana, siendo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, creo que es muy importante visualizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, creando así referentes femeninos para la infancia y para la sociedad que puedan contribuir a la elección de estas áreas como carreras profesionales. En esta ocasión, pues, vamos a recibir a la doctora Ivonne. Permítanme un poquito, por favor, porque me perdí aquí en mi escritorio. Permítanme, por favor. Muy bien, me voy a permitir leer la semblanza de la doctora Ivonne. La doctora Ivonne es investigadora por México del CONACYT en el CIMBESTAP Campus Altillo desde el 2014 hasta la fecha y tiene el doctorado en ciencias de materiales del Centro de Investigación en Materiales Avanzados que cursó del 2007 al 2011. Actualmente lleva ocho años trabajando en el Grupo de Sostenibilidad de los Recursos Naturales y Energía del CIMBESTAP Campus Altillo. Fue secretaria de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, tiene 58 publicaciones en revistas de reconocido prestigio y ha asesorado a cinco estudiantes de doctorado, 13 de maestría y cuatro de licenciatura. Es editora invitada del Journal of Material Research y del Comité Editorial del Frontier in Catalyzed. Adicionalmente ha sido parte del comité organizador de siete congresos internacionales científicos. Una de sus áreas de especialización es el estudio de dispositivos electroquímicos como supercondensadores, baterías y pilas de combustible como alternativa sostenible para la generación y el almacenamiento de energía. Pues le damos la bienvenida a la doctora Yvonne. Doctora Yvonne, le cedo la palabra, por favor. Sí, gracias, Carlos. Pues primero que nada, gracias por la invitación, sobre todo en el marco de esta fecha tan importante, ¿no? De que se está haciendo pues un esfuerzo bien interesante para integrar más mujeres a la ciencia, que se dediquen a este campo. Y bueno, pues el día de hoy les quiero platicar sobre las tendencias y perspectivas, como dice el título de la presentación, de las tecnologías electroquímicas verdes para alcanzar una economía neutral de carbono. Durante la presentación voy a explicar qué son estas tecnologías electroquímicas, porque no están tan lejos de lo que son las aplicaciones que muchos de nosotros manejamos y cómo éstas tienen un impacto para alcanzar una economía neutral de carbono. Entonces, primero quisiera empezar platicando por el problema. Que ya no avanzó, ahí está. Bueno, el problema todo lo hemos escuchado hablar. El problema es el calentamiento global. Y el calentamiento global se ha intensificado principalmente por las actividades humanas de nosotros, las actividades antropogénicas, por la gran cantidad de emisiones que emitimos a la atmósfera. Entonces, esto tiene un costo ambiental muy, muy caro porque provoca inundaciones, ciclones y todos los demás eventos climáticos catastróficos que se listan aquí, ¿no? En esta parte de la presentación. Voy a poner el puntero. Y bueno, tan solo en 2021 se estima que el costo de todas estas catastrofes anda alrededor de 343 mil millones de dólares, ¿no? Es algo que cuesta y hay una estadística que dice que al menos dos de cada tres personas en el mundo han sufrido las consecuencias del cambio climático desde ondas de calor extremo hasta alguno de estos eventos, ¿no? Entonces, el problema es serio, está ahí y hay que resolverlo. Es urgente resolverlo. De acuerdo con las Naciones Unidas, es la misión más urgente que tiene ahorita la humanidad para atender. Y bueno, derivado, todo este problema es derivado de las emisiones que provocan los gases de efecto invernadero, que son los que están aquí, metano, óxidos de nitrógeno y, bueno, el que más se genera es el dióxido de carbono. Aproximadamente de todos los gases de efecto invernadero que se generan, 82% es dióxido de carbono y, pues, es el más urgente. Los otros también son muy importantes, pero, pues, el dióxido de carbono es de los más urgentes de atender. Hay que reducir emisiones y estas emisiones, este estudio es del año, del 2021, son los europeos con su inventario de emisiones y, de acuerdo con su estudio, dice que el 28% de los gases que se emiten viene por el sector transporte y el 32% por generación de electricidad, que, si se fijan, son las dos actividades que más emisiones están generando, aparte de que es agricultura, industria y aplicaciones comerciales y residenciales. Entonces, hay que hacer algo en todas las actividades, pero especialmente en estas dos, en estas actividades de transporte y de generación de electricidad. Algunos números que nos pueden dar una idea de la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando, se las presento a continuación. Esos son datos del 2021 de la Agencia de Estados Unidos de Transporte, en donde está clasificado de acuerdo al combustible que se emplea para los diferentes tipos de transporte, desde el aeroespacial, trenes, barcos y toda la movilidad en vehículos para transporte, ya sea de mercancía o subpersonal. Y si ustedes lo ven aquí, solamente el 8%, 8 o 9% emplea biocombustibles u otras fuentes renovables como vehículos eléctricos, por ejemplo. Entonces, entre 92 y 93% de los combustibles que se están usando para movilidad provienen de fuentes de combustibles fósiles, ya sea petróleo o gas, ¿no? Entonces, es un porcentaje altísimo. Por otra parte, respecto a la generación de electricidad, esta gráfica de aquí es datos de 2019 de la producción global de electricidad, agrupa datos de todo el mundo. Y como pueden ver, este de aquí es carbón mineral, gas, petróleo, perdón, y gas natural. Y al menos el 80% de la electricidad que se está generando o se estaba generando hasta 2019 viene de fuentes de combustible fósil. ¿Qué hay respecto de México? Estos datos son de 2021 sacados de la Comisión Federal de Electricidad. Y, bueno, aquí en México, cerca del 62% de la energía eléctrica que se produce a nivel nacional es derivada de combustibles fósiles como el gas, el combustóleo y el carbón. Alrededor del 37% se consideran energías limpias como las sidoeléctricas, por ejemplo, 17%, energía nuclear y geotérmica. No andamos tan mal en México, pero aún así hay que reducir las emisiones. Entonces, todos estos números así que les estoy mostrando de manera muy breve indican que actualmente es urgente implementar tecnologías de bajas emisiones en el sector de transporte y para la generación de energía eléctrica a fin de reducir emisiones y poder mitigar el cambio climático. Y entonces es aquí donde juegan un papel muy importante las tecnologías electroquímicas verdes, ¿no? Tales como baterías, electrolizadores y celdas de combustible que son consideradas tecnologías del hidrógeno y supercapacitores. Entonces, estas tecnologías electroquímicas verdes, ¿cómo se espera que tengan un impacto para mitigar el cambio climático? Bueno, pues básicamente son estos dispositivos que ya les mencioné y todos ellos tienen en común que tienen los mismos componentes, a lo mejor con diferentes materiales, pero los mismos componentes. Un dispositivo electroquímico tiene dos electrodos de materiales conductores separados por un material aislante que se llama separador. Aquí puede haber un electrolito líquido, en la mayoría de los casos es líquido o electrolito sólido, detrás un colector de corriente y dependiendo del tipo de dispositivo que sea, sirve para almacenar energía, como puede ser el capacitor electroquímico o las baterías que almacenan y generan energía o de este lado las tecnologías del hidrógeno, el electrolizador sirve para producir hidrógeno y oxígeno y la celda de combustible utiliza el hidrógeno para producir energía eléctrica. Entonces, los componentes de los dispositivos electroquímicos son, la configuración es la misma, pero variando los materiales de los electrodos es que pueden tener alguna de estas funciones que les menciono acá. estas tecnologías electroquímicas verdes de acuerdo con la Comisión Europea ellos predicen que tienen un plan de aquí a 2030 y al 2050 y dicen que las baterías en conjunto con las tecnologías del hidrógeno van a desempeñar un papel clave para lograr una economía neutral en carbono. ¿Qué es una economía neutral en carbono? significa que todo lo que emitamos ya sea de dióxido de carbono o algún otro gas de efecto invernadero lo podamos captar para llegar a un balance sin estar incrementando las emisiones y con esto el impacto en el medio ambiente. las metas que tienen al menos en la Unión Europea son las que aparecen aquí para el 2030 se pretende reducir al menos en un 55% la emisión de gases de efecto invernadero y para el 2050 se pretende que ya sea llegar a la neutralidad de carbono y bueno son muchas las formas que se están desarrollando ya para alcanzar estas metas y yo solo pues les voy a hablar de lo que tiene que ver con las tecnologías electroquímicas verdes que son estas que aparecen acá baterías y tecnologías del hidrógeno y para que se den una idea seguramente todos han escuchado ya hablar de los vehículos eléctricos que ya está muy en boga la implementación o el uso de esta tecnología para mitigar las emisiones al menos en el sector de movilidad en esta tabla les presento una proyección de lo que es el mercado de vehículos eléctricos para esta década y por ejemplo el mercado era del orden de 8 millones de unidades en el 2022 y se proyecta que sea de 39 millones de unidades poco más de 39 millones de unidades para el 2030 donde el mayor mercado se va a encontrar en Asia y prácticamente si se fijan va a cubrir todas las partes del mundo esto debe alcanzarnos a todos y los segmentos que se deben de cubrir con estas proyecciones pues entre otras cosas son los componentes del vehículo eléctrico que es algo fundamental y es ahí donde donde entra por ejemplo las baterías principalmente ahorita baterías de ion litio son las que se están empleando para la fabricación de vehículos eléctricos aunque pues tiene el inconveniente de que el litio es finito y la proyección no va a alcanzar la demanda de litio para abastecer este mercado más otros mercados donde se emplea entonces el problema es complejo si se fijan de acuerdo con estas proyecciones también están los vehículos que funcionan a base de hidrógeno o con celda de combustible que también están considerados en esta proyección y algo muy importante aparte de todo lo que se menciona aquí como tipo de vehículo etcétera son los puntos de carga se debe desarrollar la infraestructura para poder cargar ya sea un vehículo eléctrico o un vehículo que funcione con hidrógeno para que todo este mercado pues este pueda desarrollarse de manera que el usuario tenga toda la mano para que esto funcione y entonces haya una reducción en las emisiones las compañías que actualmente están produciendo que llevan el top en la producción de vehículos eléctricos que se muestran aquí Tesla, Volkswagen Siac Motors que es una compañía china y VYD que son monstruos que están ahorita fabricando pues cantidades ya muy importantes de vehículos eléctricos en esta de aquí es una son datos de 2021 de quienes son las compañías que más venden vehículos eléctricos en el mundo tal vez aquí en América el más común es el Tesla pero si se fijan todas las compañías o la gran mayoría de compañías ya están tomándose muy en serio la producción de vehículos eléctricos incluso aquí en Coahuila se va a instalar una planta de producción de vehículos eléctricos y está próxima ya a entrar en funcionamiento entonces todos estos números se los muestro para que vean que es una realidad esto ya está ocurriendo y las tecnologías electroquímicas tienen un papel fundamental en el desarrollo de estas nuevas tecnologías al menos hasta aquí en el sector de movilidad para reducir las emisiones para dejar de usar combustibles fósiles en estas actividades aquí se menciona sobre cuál es la proyección respecto de los vehículos que usen celdas de combustible esto es decir es decir tecnologías del hidrógeno y bueno se prevé que el mercado entre 2022 y 2030 tenga un crecimiento de al menos 5% y aquí está dividido por regiones respecto de los autos de celdas de combustible en Norteamérica que es Estados Unidos México y Canadá se prevé que tendrá el mayor impacto y pues de los mayores retos es este aquí se mencionan los retos es que sean competitivos los los vehículos principalmente por el costo de la inversión que tiene el meterle a estas nuevas tecnologías no hay este todo un una gran cantidad de cosas a resolver aparte de los aspectos técnicos y tecnológicos para que esto se pueda llevar a cabo y bueno aquí muestran más o menos la predicción de que el tipo de vehículo que estaría usando hidrógeno que comercial personal u otros aquí es importante mencionar que por ejemplo la empresa Cummins que es una empresa americana ya está desarrollando vehículos donde se mezcle hidrógeno no es quitar la celda de combustible no estamos todavía en ese punto pero donde con un electroglaciador generan hidrógeno y lo meten al motor de combustión interna y entonces gradualmente van a ir subiendo por ejemplo de 10-20% de hidrógeno mezclado con el combustible actual que puede ser diésel hasta que eventualmente se pueda reemplazar 100% por hidrógeno entonces esto se está dando ya de manera gradual respecto de la generación de electricidad que es otro de las actividades que más generan emisiones pues aquí se pueden ver las más importantes que usan energías renovables y al menos en la eólica y en la solar se tiene que emplear un sistema de almacenamiento de energía porque estas dos son fuentes renovables que son intermitentes y muchas de estas se están apoyando básicamente en baterías de litio o baterías de plomo para almacenar los excedentes de energía y poder abastecer en el momento que se que se demande esta energía entonces bueno aquí tienen un nicho muy importante las baterías ¿no? y si se fijan pues todo esto pues va enfocado a reducir las las emisiones aquí pues está una gráfica que menciona qué países están como son los que más producen energía en el orden de los gigawatts hora a partir de fuentes renovables y pues Estados Unidos China y Alemania pues van a la cabeza ¿no? de ir cambiando las tecnologías de combustibles fósiles hacia energías renovables y bueno al menos datos del 2022 Estados Unidos ahorita ya está produciendo el 20% de su electricidad a partir de fuentes renovables y bueno respecto de México son datos de la Comisión Federal de Electricidad del 2021 y aquí en México como les comentaba el 37% de la energía que se produce viene de fuentes limpias principalmente la la hidroeléctrica geotérmica y la nuclear en los últimos años ha habido un un estancamiento en el desarrollo de este de energía limpia a partir de fuentes eólicas y fotovoltaicas sin embargo cabe mencionar que en el país hay una una inversión importante en cuanto a estas dos tecnologías sobre todo en el norte del país Chihuahua Coahuila tiene la la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica y entonces también hay potencial para que estas dos pues vayan repuntando en los próximos años y bueno eso es con números lo que lo que hay ahora quisiera platicarles cómo nosotros desde el laboratorio de conversión de energía que está ubicado en Simvestab Saltillo estamos haciendo o tratando de aportar a la solución a través del desarrollo de materiales que se pueden usar en estas tecnologías electroquímicas en el laboratorio nosotros desarrollamos como les decía materiales que pueden ser empleados en estas distintas sistemas electroquímicos que ya ya los había mencionado y solamente faltaría sumar las celdas de combustible microbianas que en estos dispositivos en especial pues se usa este se usan microorganismos bioelectroquímicamente activos no voy a ahondar en esta presentación en estos dispositivos en especial me voy a abocar a lo que son las baterías recargables y las tecnologías del hidrógeno sin embargo pues también aquí en el laboratorio hemos desarrollado materiales para una amplia gama de tecnologías electroquímicas estas son imágenes del laboratorio es un espacio de 60 metros cuadrados donde se cuenta con lo necesario para la síntesis y el diseño del material y su evaluación para el desempeño electroquímico en cualquiera de las aplicaciones que les acabo de mencionar aparte en SimbaStab contamos con una infraestructura robusta respecto de equipo de caracterización para poder conocer las propiedades fisicoquímicas aparte de las electroquímicas de los materiales que estamos desarrollando y poder saber por qué funcionan bien o funcionan mal y bueno aparte de todas esas bondades que tenemos aquí en el laboratorio pues contamos con capital humano que es lo más importante estudiantes de licenciatura maestría y doctorado que se integran al grupo y que están desarrollando proyectos relacionados con estos temas entonces bueno los chicos hay varios que pues ya ahorita están desarrollando sus proyectos y la manera general de clasificar los materiales que se desarrollan en el laboratorio se presentan aquí porque pues se ha desarrollado a lo largo de estos ocho años pues muchos materiales aquí no me va a dar tiempo de hablarles de todos pero sí me gustaría que conocieran la clasificación general que son los materiales base carbono estos son quizá la línea más fuerte de investigación que hasta ahora tenemos en el laboratorio y los dividimos en dos que son los nanostructurados y los biocarbones que estos son obtenidos a partir de fuentes de biomasa también hemos desarrollado óxidos de metales de transición y los materiales compósitos que es este materiales de dos naturalezas diferentes para potenciar las propiedades de cada uno de estos entonces seleccioné del orden sólo de tres o cuatro materiales para platicarles en esta ocasión que son los que han tenido mejores desempeños dentro de los materiales nanostructurados hemos sintetizado grafenos nanofibras de carbono y esferas huecas de pared mesoporosa ordenadas como les decía sólo seleccioné uno al menos de este grupo de materiales son las esferas huecas que son los que han tenido mejores desempeños en celdas de combustible y les voy a platicar cómo es que estos materiales han tenido un buen desempeño ¿no? yendo un poquito para atrás desde 2009 vino un boom con los electrocatalizadores libres de metal y estos electrocatalizadores su principal ventaja es que no usan platino platino es el material el perdón es el 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 electrocatalizador que se usa convencionalmente por su desempeño su alto desempeño electrocatalítico entonces el platino tiene el pequeño detalle que es escaso y es costoso y tampoco daría abasto a la demanda que se viene de celdas de combustible para el mercado ¿no? las proyecciones que les mencioné hace un momento de acuerdo de acuerdo con el departamento de energía de eeuu para que una celda de combustible sea viable comercialmente la carga máxima de platino que debe tener en ambos electrodos es de 0.25 miligramos por centímetro cuadrado de de electrodo ¿no? hasta ahorita todavía nadie le llega a esa a tener tan baja carga de platino y con el desempeño que debe de tener la celda entonces estos electrocatalizadores libres de metal como su nombre lo indica no usan metales nobles más bien es una una red de átomos de carbono donde se generan defectos en el ejemplo que viene aquí pues son defectos utilizando como heteroátomo el nitrógeno y estos defectos modifican la densidad electrónica de los átomos adyacentes de carbono y proveen de actividad catalítica al al material ¿no? y son capaces de llevar a cabo la reacción de reducción de oxígeno que ocurre en el cátodo de la celda de combustible entonces al estudiar estos materiales pues estaríamos desarrollando un un electrodo sin platino y ya bajaríamos toda la carga de platino del cátodo ¿no? en el ánodo pues es otro otro tema pero entonces esto hizo un boom desde 2009 y este y es por eso que en el laboratorio hemos diseñado electrocatalizadores que son estas esferitas huecas donde se es un núcleo de silicio que se recubre con un polímero para posterior dentro de este polímero pues ya van este fuentes de nitrógeno o azufre o una comida un codopaje para generar esos sitios activos ¿no? que necesitamos dentro de la red de carbono después de que se se cubre la esfera de silicio con el polímero esta se carboniza y con un proceso de elixiviación retiramos el núcleo de silicio para que quede la esfera hueca de pared mesoporosa y estos son pues imágenes ¿no? de materiales que han obtenido los chicos acá durante sus proyectos este es de doctorado de Juan Carlos que parecen pequeños como ferreros roché ¿no? pero son esferas del orden de 200 nanómetros que tienen esta pared mesoporosa que permite que tengan alrededor de mil metros cuadrados por gramo de área de material con muchos sitios catalíticos listos ¿no? para entrar en contacto con el oxígeno y llevar a cabo esta reacción catalítica aquí les les presento algunas gráficas de lo que es el desempeño de estos materiales comparado con platino para poner un poco en contexto el el número de electrones esto es referente a la cinética el número de electrones de un catalizador ideal debe ser cercano a cuatro que es esta línea de como gris que es del platino y y tenemos un material que se mantiene pues arriba de 3.95 ¿no? esto quiere decir que es muy competitivo con con lo que es el desempeño comparado con el desempeño del platino que es una y son estas esferitas ¿no? y las dopadas que sería la esfera es tan solo la esfera sin dopar y las dos dopadas con nitrógeno perdón al menos esta dopada con nitrógeno pues tiene un desempeño mejor que platino y respecto de otro parámetro importante que es la producción de peróxido de hidrógeno que degrada la membrana de la celda de combustible queremos que esta sea baja ¿no? lo más baja posible y también pues los mismos materiales ¿no? aquí el HW o el N1 HWF pues tienen mejores desempeños que el platino incluso estos materiales aquí presento una tabla ya con un resumen de parámetros electroquímicos comparados con platino resultan ser más activos después de 3.000 ciclos de operación el platino hablando solo en términos de números de electrones es de 3.97 el primer ciclo y después de 3.000 ciclos de operación su número de electrones decae un poquito ¿no? y aumenta la producción de peróxido mientras que con los materiales libres de metal pues como pueden ver el desempeño mejora quiere decir que esos materiales se van activando tras el ciclado y esto tiene que ver con la modificación de las especies de nitrógeno que se van generando tras cada ciclo de operación ahí hay una publicación que se muestra donde pues ya se trata a fondo todo esto de cómo se va mejor qué especies se modifican y por qué mejor el desempeño de estos electrocatalizadores libres de metal respecto al platino después de 3.000 ciclos de operación este material tiene potencial para ser empleado como cátodo en celdas de combustible ¿no? y poder entonces quitar el problema de por ejemplo de los costos porque pues son materiales que sus precios son considerablemente más bajos que el platino otro otra área muy importante es este donde en vez de utilizar reactivos de alta pureza de sigma aldrich como materia prima evaluamos el uso de diferentes fuentes de biomasa específicamente desechos de biomasa para la síntesis de estos electrocatalizadores libres de metal por el simple hecho que están compuestos por carbono y heteroátomos ¿no? entonces aquí hemos trabajado en colaboración con distintas instituciones del país con distintas fuentes de biomasa como las que se muestran aquí en la fotografía gallinaza sargazo este es la corteza el árbol de ramón y otros ¿no? pero les voy a hablar pues como les decía del que ha tenido mejor desempeño que es el un biocarbono que sintetizamos a partir de cuero y el cuero es interesante por la estructura química que tiene el cuero es piel y tiene un alto contenido colágeno que son como estas trencitas que se muestran acá y dentro de esas ese trenzado molecular pues ahí hay mucho nitrógeno ¿no? entonces con un tratamiento térmico modificamos ese acomodo y esperamos obtener estos defectos que provean de actividad catalítica este trabajo con el cuero pues ha dado pie a probarlo en varios sistemas electroquímicos y en todos se desempeña bien el más reciente es el que se evaluó aquí en colaboración con con el doctor Carlos Pineda que bueno este es una tecnología fotovoltaica ¿no? y también sirve este material y mejora el desempeño de ese dispositivo se ha probado en supercapacitores celdas de combustible microbianas cátodos para celdas de combustible y es su desempeño muy atractivo y las cosas atractivas de la síntesis de de biocarbones a partir de fuentes de biomasa es que es mucho más sencillo el proceso la materia prima es de o sea prácticamente el costo es cero porque son desechos y esto tiene un impacto muy importante en reducir la huella de carbono de los procesos entonces aquí este electrocatalizador a base de cuero pues tiene mejor desempeño que un electrocatalizador de platino como se ve aquí en la gráfica este es el platino y el de cuero pues tiene son tres diferentes de cuero pero al menos este proceso pues nos da un mejor desempeño ya en términos electroquímicos estamos hablando que un potencial de inicio de platino anda cerca de un volt y estos materiales que son de desechos pues se le aproximan mucho el mejor tiene tan solo 70 milivolts de recorrido hacia potenciales más negativos lo cual es un valor pues muy interesante y tienen densidades de corriente que compiten con el platino acá atrás pues se ven las imágenes que es un material este 3D poroso interconectado con una configuración micro meso macro porosa que permite la difusión de las especies el contacto con los sitios activos y muchas bondades que deben de tener estos materiales para tener un buen desempeño electrocatalítico este ha sido el material de cuero como la estrella del grupo pero pues todavía no hay alguna publicación en respecto pero estamos trabajando actualmente con desechos de biólogos de planta de tratamiento de aguas y los desempeños todavía son mejores que el de material de cuero yo espero que en el transcurso de este año ya podamos tener alguna publicación con los resultados porque este material usando lodos pues va a desbancar al que había sido el material estrella durante los últimos cuatro años que es este de cuero y bueno para ya casi terminar les voy a hablar de lo que es el desarrollo de baterías de ion sodio porque como les comentaba el litio es finito y hay que trabajar en otros iones para la fabricación de baterías uno de las líneas de investigación que desarrollamos acá es para ánodos de baterías de ion sodio y principalmente el problema acá con estas baterías es la expansión volumétrica de los materiales del electrodo cuando el sodio se intercala en el material como es más grande el átomo suele expandirse hasta en un 400% de su volumen y cuando se desintercala el sodio en el proceso de carga descarga de la batería pues el material queda pulverizado es el principal inconveniente la expansión volumétrica y la baja ciclabilidad de estas baterías hay que desarrollar materiales que permitan un buen desempeño en el laboratorio hemos desarrollado materiales compósitos este es el primer trabajo que se desarrolló empleando nanofibras de carbono y calcogenuros de metales de transición y la capacidad específica de este trabajo de Luis Alberto pues anda alrededor poquito menos de 200 miliamperes por gramo y bueno pues todo aquí imágenes de cómo se preparan los electrodos y cómo lo evaluamos pero ya para terminar quisiera hablarles del proyecto más reciente que hemos estado desarrollando aquí lo que queremos hacer es utilizar un combustible fósil que es el carbón mineral para producir energías limpias en vez de quemarlo directamente queremos modificar y potenciar sus propiedades para que tenga un buen desempeño como ánodo en batería de ion de sodio entonces podemos almacenar energía limpia empleando un combustible fósil no quemándolo sino fabricando un electrodo de alto desempeño porque es de interés el carbón mineral al menos aquí en Coahuila porque pues tenemos la mayor reserva a nivel nacional de este combustible y pues la región carbonífera depende básicamente de esta actividad económica si por algún motivo dijeran ya no se puede usar para quemarlo en las carboeléctricas por las emisiones pues toda la gente que vive en la región carbonífera se quedaría sin un sustento porque es pilar económico de al menos 160 mil habitantes de esa región pues por eso es urgente generar alternativas para el uso sustentable de este combustible fósil al menos aquí en el estado ¿no? porque tiene potencial para ser empleado como ánodo de batería bueno aquí este les muestro es considerado es un carbón duro por su estructura como molecular como se acomoda el carbono en esta parte de aquí se muestra la estructura de un hard carbon que si se fijan son nanodominios grafíticos así que así varias capitas de grafenos pero como este mate lo que tienen es que no se pueden ordenar a pesar de que se eleven sus temperaturas arriba de 3000 grados pues por eso se llama hard carbon porque es difícil grafitizarlo ¿no? queda desordenado de todas formas y estos espacios son poros que se generan entre los nanodominios grafíticos pero este material con estas características puede funcionar muy bien para almacenar iones de gran tamaño como el sodio o como el potasio principalmente porque por ejemplo el litio tiende a acomodarse por su tamaño pequeñito en los nanodominios grafíticos pero en el caso del sodio o del potasio el sodio se acomoda en lo que son los los poros si la distancia interplanar se modifica se amplía de .34 nanómetros a mayores distancias interplanares puede entrar aquí también el sodio o átomos más grandes como el potasio y también le gusta pues interactuar con los heteroátomos entonces estos este tipo de carbones puede tener un desempeño bien interesante y puede ser utilizado para baterías de nueva generación aquí se ve como en el microscopio se observa un hard carbon como se ve un soft carbon que es uno que parcialmente se ordena y como hay estudios que hablan de la porosidad oculta normalmente nosotros medimos el área superficial por el método de nitrógeno y empleando la ecuación y el método de vet calculamos el área superficial pero en estos materiales hay área que no está expuesta porque los el sodio penetra en el material y aunque sea área que no esté expuesta pues si hay lo que llaman la porosidad oculta que desempeña un papel muy importante de estos materiales como ánodos de baterías aquí hay algunos así de reportes con la capacidad específica que se ha dado para residuos de biomasa de residuos industriales y de carbón mineral diferentes antracitas o carbón subvituminoso que si se fijan anda entre 138 y 291 miliampere hora por gramo la capacidad de trabajos y todos estos son trabajos de china que es el principal productor de carbón mineral y bueno el carbón mineral de coahuila es subvituminoso es un carbón de bajo rango que quiere decir que no tiene mucho poder calorífico pero tiene mucho azufre entonces en esta aplicación pues pudiera resultar bien interesante y bueno esto que les voy a presentar aquí ya por último es el este resultados de que apenas ahorita en la mañana salieron de de la caracterización Carlos es un estudiante de maestría del grupo y está evaluando un compósito hecho de carbón mineral de la región carbón mineral con grafito y en una prueba así muy preliminar estimamos que la capacidad específica de este material anda rondando los 250 miliamperes hora por gramo para el primer ciclo y bueno después de de varios ciclos pues eso el desempeño decrece ¿no? pero pues este es muy buen resultado porque es el primer estudio que se está haciendo empleando carbón mineral de la región para esta aplicación lo que daría pues alternativas a la gente de la región carbonífera para para emplear el carbón en otras actividades y bueno con esto creo que ya casi ando sobre sobre el tiempo quiero quiero terminar agradeciendo pues su atención y pues todo este trabajo no sería posible sin el equipo que se ha formado a lo largo de los años con los diferentes chicos que se han integrado para para desarrollar los proyectos y bueno pues sería sería todo de mi parte gracias por su atención muchas gracias doctora Ivonne pues muy interesante el tema un grupo muy productivo también entiendo que son líderes a nivel nacional en este tema de almacenamiento y generación de energía ¿no? entonces chicos e invitados por favor si alguien tiene alguna duda pregunta para el doctora Ivonne comentario etcétera puede externarlo en estos momentos abriendo su micrófono o si gustan escribirlo dentro del chat yo la puedo leer con gusto entonces este al respecto bueno para dar un poquito de tiempo a las preguntas entiendo que es difícil trabajar con materiales reciclados porque tienen muchas impurezas ¿no? en este caso doctora Ivonne ¿qué tan importante es para ustedes conocer las impurezas en las aplicaciones que ustedes hacen y si utilizan los materiales como los obtienen o les dan un tratamiento para digamos limpiarlos de esas impurezas ok bueno la la composición química es fundamental conocerla para de alguna manera hacer el diseño del proceso de síntesis y poder predecir si va a tener un buen desempeño o no en la aplicación aquí como evaluamos diferentes sistemas electroquímicos es importante mencionar que por ejemplo el carbono el biocarbono que sintetizamos para una celda de combustible para el cátodo no es exactamente el mismo que probamos para una batería porque por ejemplo para para celdas de combustible y supercapacitores debe de tener una estructura 3D porosa interconectada y los sitios catalíticos expuestos para mejorar la difusión debido a cómo se llevan a cabo las las reacciones en celdas de combustible o en supercapacitores para baterías pues son otras características como el generar defectos en la red el separar la distancia o que la distancia interplanar de los nanodominios sea grande para intercalar sodio por ejemplo y entonces en este sentido el diseño ya sea de que por ejemplo una impureza pueda tal vez tener no ser una impureza sino ayudar a lo mejor en celdas de combustible pero que no sea tan bueno que esté para una aplicación de baterías dependiendo de la aplicación es de si tomamos la decisión de que en alguna parte del proceso se debe remover ciertos componentes o dejarlos ahí entonces este pues espero con eso contestar tu pregunta y muchas gracias doctora muchas gracias leo una pregunta dice Ricardo Romero Lomelí doctora ¿cuáles serían las expectativas de duración de tiempo de las baterías en un lapso cercano después de los resultados obtenidos de aplicación del carbono natural como componente de estas las expectativas las expectativas de bueno normalmente en baterías el ciclo de vida se mide respecto de la ciclabilidad es decir cuántos ciclos va a soportar de carga descarga una batería antes de que decrezca su desempeño del 85% del valor inicial hablando en términos de capacidad específica entonces por ejemplo el referente es el litio y una batería de litio puede ir de mil hasta diez mil ciclos antes de que el desempeño decaiga y que ya no sea confiable en la aplicación que se esté utilizando en el caso de las baterías de sodio todavía está muy a nivel laboratorio los desempeños de estas respecto a la ciclabilidad estamos hablando que dan entre 100-500 ciclos que todavía no sirven para una aplicación práctica pero por el tema de la abundancia del sodio y de su bajo costo pues hay mucha investigación que se está haciendo a lo largo del mundo nosotros con la batería que desarrollamos aquí el valor inicial de capacidad específica es muy buena pero la ciclabilidad o sea después de diez ciclos que es lo que tenemos ahorita pues ya decae del orden de miliampere hora por grama entonces no es buena la ciclabilidad pero es un primer material vamos a trabajar en mejorar ese desempeño muy bien doctora muchas gracias Daniel Antonio Gutiérrez Jiménez pregunta hola doctora no cree que las baterías de litio serán un problema a futuro como lo es hoy la contaminación por combustibles fósiles ok bueno serían un problema si seguiéramos haciendo las cosas de la misma manera que las hacemos ahora en este momento pero si hay un cambio muy importante en la visión de cómo llevar a cabo o fabricar procesos o productos para la por ejemplo específicamente para la industria automotriz se pide que haya un análisis de la huella de carbono de todos los componentes del vehículo entonces si yo quiero ser proveedor de baterías de litio debo de tener todo un sistema de economía circular donde demuestre que la huella de carbono en el producto es baja y en muchos países esto se está logrando con incentivos del gobierno pero básicamente a lo que voy es que aparte de no solo desarrollar la batería de litio en este caso sino que hay quienes están trabajando en cómo se va a recuperar ese litio cómo lo vamos a volver a reutilizar y que todos esos procesos tengan el mayor impacto ambiental posible y todo esto se mide con ecoeficiencia y huella de carbono entonces digamos que ya no somos tan o sea estamos procurando no ser tan poco sustentables se están considerando ya los factores ambientales sociales y económicos que son los pilares de la sustentabilidad en el diseño de procesos y ya no solo es el factor económico entonces para responder de manera concreta si lo seguimos haciendo como hasta ahora pues sí sería un problema pero las cosas están cambiando ya se están considerando estos otros factores en el diseño de procesos y nuevos productos muy bien muchas gracias doctora Ivonne yo tendría una última pregunta al respecto de su trabajo y es con respecto al grado de tecnología que han alcanzado en este tema han llegado hasta fabricar baterías ya físicamente y a lo mejor patentes o se enfocan más en la parte de los materiales digamos bueno aquí en el laboratorio estamos en la parte de los materiales ¿no? este queremos escalar dar el siguiente paso hace un par de días hubo una una reunión importante en Monterrey que se llama Expo Hidrógeno y hubo oportunidad de hacer contacto con gente del gobierno del estado y de la industria local que fabrican motores para este tractocamiones y esperemos que por ahí se pueda concretar algo ya como para poder salir del laboratorio ¿no? y evaluar el desempeño de estos materiales ya en una aplicación este real pero pues pues en México hay que picar piedra muchas veces hay poquito dinero y hay que picarle ¿no? entonces pues sí de momento estamos a escala laboratorio pero yo espero que en una próxima invitación ya les platique ¿no? de algo más este algo un poco más grande de mayor alcance ¿no? Muy bien muy bien doctora pues muchísimas gracias Ricardo Romerí Daniel Antonio les dan les dan las gracias por las respuestas y todos le damos las gracias por su excelente participación a continuación me voy a dar la oportunidad de leer el reconocimiento que le vamos a entregar y el cual le voy a enviar de manera electrónica dice el centro de investigaciones en óptica se otorga el presente reconocimiento a doctora Ivonne Liliana Alonso Lemus por su participación en la plática tendencias y perspectivas de las tecnologías electroquímicas verdes para alcanzar una economía neutral de carbono lo firma el doctor Alejandro Martínez Ríos director de investigación en León, Guanajuato a 10 de febrero del 2023 y con esto doctora pues le damos realmente las gracias la comunidad del CIO por su participación muchísimas gracias por la por la invitación y pues siempre será un gusto ¿no? poder atender a las invitaciones de tu grupo Carlos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los participantes con esto vamos por terminada la participación de la doctora Alonso un abrazo fuerte doctora y gracias Carlos hasta luego y gracias a todos hasta luego bonita tarde a todos hasta luego un abrazo fuerte Gracias por ver el video.